Hola chicos como están espero que super 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 bien hoy les traigo un vídeo cuando habían pedido hace bastante tiempo y por varias cosas no nos lo dice así es que es labiales para morena y para nota morena o sea para blancas y morenas así que vamos a comenzar por las blancas las tonalidades blancas les quedan muy bien los tonos rosales super le quedan super bien estos tonos rosadices como el rosado bebé este de Avon no se de la línea color tren yo no me la pongo porque me queda muy blanco y me queda como nicky me el otro labial que les recomiendo para blanquitas es este rosado bebé que es más oscuro que el otro este lo uso más que el otro igual yo no soy tan blanca pero igual no cabía en este rosaditos a las blanquitas les quedaría muy bien este los new también los colores claros le quedan muy bien a las nocte este vamos a ponerlo más oscuro este es el 525 de wet and rain retro pink es este también les quedaría muy chévere a las blanquitas blanquitas a mí no me gustó tanto porque tiene brillo a mí me gustan los labiales mate a las blanquitas les quedan los tonos oscuros obviamente yo el labial que les voy a mostrar el vino golden de color fix de esica este le quedan muy bien a blanquitas es como el morado perfecto por blanquitas y ahora nos vamos con los labiales de morenas bueno las morenas en sí se quedan muy bien los morados en los fotos sean los new y uno cambia los new como éste por ejemplo que les mostré no me da muy bien ese tono de acá son como los mismos tonos pero yo excluyo y también a las morenas le quedan mucho los fuchsia pink o sea los fuchsia los colores fosforescentes le quedan mucho a las morenas este es uno de mis favoritos tanto a las morenas como blanquitas tanto a los colores duraznos quedan muy bien a las pieles morenas me gusta conocer este y es de natura es en el tono como el estojo o el batón, el labial o otro rojo con las canas morenas es este rojo y tambien este morado intenso para morenas, los fucsias son las mejores, vale otra opcion de fucsia eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos vemos prontito para el siguiente video bye